Bueno chicos, ¿cómo íbamos? Vamos a empezar de nuevo porque el recorci no me ha dejado grabar y por eso he tenido que superar los niveles desde el principio y no sé qué ha pasado. A lo mejor se ha producido un error o no lo sé. Creo que se ha producido un error. Se ha producido un error. Y es que son un montón de pajabacos. ¡Ay tío, ya me ha matado ese malatito cerdo! Me ha matado ese. Es que es muy pesado, es muy pesado la verdad. Si es que son un montón. Son un montón de pajabacos. Si es que me ha puesto un millón. Me ha puesto un millón de pajabacos. Yo me concentro. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Por los pelos, por los pelos. Me he salvado. Espero que no me pillen los pajabacos porque son un montón. Son un montón. Me han puesto un montón. Me han puesto un millón. Un millón. Un millón de pajabacos, la verdad. ¡Dios! Me mata ese tío. Creo que este nivel no lo he grabado. Seguramente era hasta aquí. Y fuera tú, ahí está. Yo hago tres niveles. Espero que no me pillen los pajabacos porque son un montón. Son un montón, la verdad. Casi me pillé a ese por los pelos. Yo la hago sin daño, cien por cien. Voy a coger esa vida, pero primero voy a dejar que el pajabaco se vaya. Yo me quedo aquí, a salvo. Es que el recorci siempre no me deja grabar. Siempre no me deja grabar, pero ahora sí. Ahora sí me deja. Pero es que no entiendo por qué me ha dejado antes. No entiendo por qué me ha dejado antes. A lo mejor he grabado mucho de los minutos del sport. ¡Pero hemos ganado! ¡Sí, vamos! ¡Livel completo! Espera, voy a subir el volumen. Ahí está. Yo lo dejo así. Bueno, chicos, nos toca un 9-8, que es el jefe caballero. Allá vamos. Este va a ser muy difícil. ¡Uy, Dios! Casi me pillan los bichos. Casi me pillan. He matado a la planta esa fácilmente, pero espero que no me pillen esas. Creo que este nivel lo he grabado, no lo sé. Ya, voy a ver si estoy grabando. Si estoy grabando. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Espero que no me pille la planta esa. ¿Me ha asustado con ellas? He gritado súper fuerte, lo siento. Por favor, chicos, darle like. Yo me tranquilizo. Por los pelos, por los pelos. ¡Dios! El minofreonte casi me mata. Me ha cogido el tesoro. Por lo menos estoy a salvo. No me han matado. ¡Ay, tío! Ya me ha matado el caracol rojo, maldito cerdo. Ya me ha matado el caracol rojo. Es que se va a enterar. Se va a enterar ese maldito caracol. Vale, bajamos despacito. Ahí está. Venga, pues toma, por listo, por matarme. Es que el caracol rojo me ha matado. Me ha matado. ¡Ay, se va a enterar ese maldito cerdo! Pero por lo menos me ha matado. Por apajabaco y nos vamos de aquí. Primero voy a ver que haya vida, pero no tengo mucho tiempo. Estaba el tesoro aquí. Casi me pillan binocerontes. Y el zombi del cañón. Casi me destruye el bloque y me mata. ¡Dios! Me he asustado con él. He gritado súper fuerte otra vez, lo siento. ¡Ay, me ha matado el zombi del cañón otra vez! ¡Nos lo esperaba de él! Pero por lo menos estamos en el jefe caballero. Espera, me voy a matar a binocerontes. Solo tengo dos de vida. Solo tengo dos de vida. Yo le mato desde aquí. Voy a matar a binocerontes primero. Y a las gotas de lava. Yo he matado a una. Yo he matado a dos. He matado a esas. Solo me quedan dos. No, el jefe caballero tiene mucha vida, pero no tengo mucho tiempo. Solo tengo 30 segundos. ¡Corre, corre, corre! ¡Que se me acaba el tiempo! Por favor, la pared de tenuez, que no tengo mucho tiempo. ¡Corre! Hay que hacerlo súper rápido, porque no tengo mucho tiempo. No tengo mucho tiempo. Solo tengo 10 segundos. Es que el jefe caballero tiene muchas vidas y encima no tengo mucho tiempo. No tengo tiempo. Lo sabía, tío, que no tenía tiempo. Pero por lo menos hemos puesto aquí el check point. Ay, esta vez vamos a ganar al jefe caballero. Es que se va a enterar. ¡Uy! Que se me pillan las gotas de lava. Por los pelos. Por lo menos se matará al jefe caballero. Espero que no me maten. Solo nos quedan 5 mundos para terminar este juego. Solo quedan 5 mundos para terminar este juego. O sea, 6. 6 mundos nos quedan para terminar este juego. Uy, no he matado al jefe caballero, pero está acabado. Está acabado, familia. Le queda un medio de vida. Un medio de vida. Tengo 136 segundos. Me da tiempo. El jefe caballero le queda muy poco de vida. Le queda muy poco de vida. ¡Dios! Por los pelos. Por los pelos casi me mata el jefe caballero. Ay, tío. ¿Por qué no le he dado? No sé por qué no le he dado, pero casi le doy. Casi le tengo que dar cuando no me mire, familia. Bueno, que solo tengo 100 segundos. Pues no tengo mucho tiempo. Pero el jefe caballero ya está acabado. ¡Vamos! Me he superado el nivel. Por fin. Por fin. Bueno, chicos. Nos toca el mundo 10-1, que es la carvena. Allá vamos. Yo miro todo el rato a ver si estoy grabando. Si estoy grabando. Espero que no se desactive. Espero que no se desactive el grabador del Recorcit. Y espero que me deje subir el vídeo. Casi me pide el zombi del cañón. Vale, tesoro. Ahí está. Espero que no se desactive el grabador. Porque antes no me ha dejado. Antes no me ha dejado. Pero ahora sí. Por cierto, chicos. Llevo tres semanas sin subir un vídeo del Esford. Del Esford 2. Vale. A ver si está aquí el tesoro. Espero que no me pillen las gotas de lava. Espero que no me pillen. ¡Come! Por los pelos. Por los pelos. Fuera plantitas. Y nos vamos aquí. Bueno, que habría una vida aquí. La he pillado fácilmente. Tengo nueve diamantes de esos. Fuera plantita. Ahí no le he dado. Ahora sí. Seguro que he matado a esta de la tubería. Sí, la he matado. ¡Uf! ¡Ahora! Espero que no me pillen esas. ¡Uf! Está enfumiendo el cañón. Me quiere disparar. Casi me ha matado por los pelos. Era invisible. El cañón era invisible. Y no me ha matado. Pero no tengo mucho tiempo. No tengo mucho tiempo. Es que siempre me dan 200 segundos. ¡Ay! Me ha matado el caracol. No me esperaba de él. Es que me ha matado otra vez. Venga, pues toma por listo. Por matarme otra vez. Es que el caracol es muy pesado. El caracol es muy pesado. ¡Ay! ¡Qué pesado es esto mío del cañón! ¡Qué pesado es! Es que me ha matado cinco veces el cañón. Me ha matado cinco veces el cañón. Cuando superaba los niveles. ¡Pero hemos ganado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Nivel completo! Así es guay, ¿eh? Así es guay. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. En el siguiente continuaremos. ¡Vamos!